Porque en esta noche Yo no estoy a probarte, señor Y el saludo de tu hijo Y vamos con las manos y se van a punto arriba A la mano y se van a punto arriba Alabar a Jesús Alabar a Jesús Alabar a Jesús Alabar a Jesús, hermano Alabamos todos a la mano Alabar a Jesús Alabar a Jesús Alabar a Jesús, hermano Alabamos todos a la mano Manos y a la derecha Luego hacia atrás Lleamos con su amor Y volvemos a empezar Manos y a la derecha Luego hacia atrás Lleamos con su amor Y volvemos a empezar Alabar a Jesús Alabar a Jesús Alabar a Jesús, hermano Vamos todos a la mano Alabar a Jesús Alabar a Jesús Alabar a Jesús, hermano Vamos todos a la mano A besarse adelante Luego hacia atrás Luego hacia atrás Lleamos con su amor Y volvemos a empezar La besarse adelante Luego hacia atrás Lleamos con su amor Y volvemos a empezar Alabar a Jesús Alabar a Jesús Alabar a Jesús, hermano Vamos todos a la mano Alabar a Jesús Alabar a Jesús Alabar a Jesús, hermano Alabar a Jesús, hermano Vamos todos a la mano Cuerpos de adelante Alabar a Jesús Alabar a Jesús Alabar a Jesús, hermano Alabar a Jesús, hermano Vamos todos a la mano Y si tú dices que es un gran ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!